a mi buen amigo marcio macoy aquí está esta foto que te tomaste esa idea de mi casa para que reconozcan la cara de este señor mi buen amigo uno de los mejores músicos que ha dado nicaragua pues que está en el anonimato muy pocos lo conocen y pues si tienes mucho dinero en nicaragua puede ser muy famoso uno aunque muchos no tocan nada casi pero este sí es un maestro de maestros y lo poco que yo sé él me lo enseñó porque yo no pude agarrar mucho porque él es demasiado inteligente la música entonces te dedico a amigo marcio esta pequeña melodía que la encontré ahí un papelito ahí la partitula musical que no me lo ha aprendido bien pero quiero que sepas que por gracias de la ayuda de dios por dios y por ti mis últimos días que tengo viviendo me han hecho muy feliz como músico como hermano de cristo y hermano músico pues por lo que tú me enseñaste es me aprendí a tocar un poquito entonces ahora estoy tratando de hacer algo con esto entonces aquí va para ti y y ¡Gracias! 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 2.2.3 3.2.1 ¡Gracias! Un pequeño error pero gracias, gracias amigo macho ¡Gracias! Gracias amigo macho que diga.